Bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo, pues si, Kimberly, Irene, obviamente y otros dos participantes son los confirmados o los tres primeros confirmados casi casi oficiales para la casa de los famosos 4 de Estados Unidos ya que como sabemos, la versión mexicana fue totalmente un éxito y ustedes se preguntarán por qué la de Estados Unidos no tiene el mismo impacto pues la gran diferencia entre la de Estados Unidos y México es que la de México sí se puede ver literalmente en todo el país y la de Estados Unidos pues simplemente es para la audiencia latina o que por lo menos habla español a eso quiere referirse la diferencia de situaciones que viven en estos momentos o en esta incapacidad de ser el mismo boom nada más que en la segunda temporada sí fue cuando casi llegaban a los 2 millones de televidentes y imagínense, literalmente es muy poco a comparación de la de México que llegaban no sé cuántos millones, a 6, si mal no recuerdo a 6 millones de televidentes porque aparte estaban los que iban por la plataforma pero eso es muy aparte y Kimberly Irene estuvo muy involucrada en ese aspecto y se convierte en otra de las participantes confirmadas como sabemos Kimberly había firmado un contrato con Telemundo cuando Wendy Guevara estaba en las instalaciones de la Casa de los Famosos obviamente en México y pues quieren repetir la fórmula con ella aunque se ve muy difícil otro de los confirmados sería Cristian obviamente Estrada Recordemos que Cristian estuvo involucrada con Ferca obviamente su expareja tiene un bebé, etcétera y obviamente con Alicia Machadiux ganadora de la primera temporada de la Casa de los Famosos Estados Unidos y obviamente la que empezó con todo esto y fue la precursora del contenido real del bueno junto con Manelik que obviamente pues fue una etapa muy diferente ya cuando entró obviamente pues sí, Manelik y el otro habitante es Mitzi diseñador de moda si me lo recuerdo o algo así así que dime tú qué opinas estaré leyendo chao